Mi noche de luna te voy a robar Los besos que yo quiera y te voy a acariciar Tu piel tan perfecta cual afecta a los perrojos Tan fresca y tan tersa que me impiden estar lejos de ti Eres linda y coqueta no lo puedes negar Tu figura tan perfecta con que logras cautivar Mi mirada y mis sueños y el deseo es desnudarte Quiero estar en tus alas, solo quiero estar cerca de ti Solamente yo quiero decirte Que me dejes amarte a mi manera No me importa que me digan que estoy loco Déjame ser Quiero soñarte a mi manera Solamente yo quiero decirte Que me dejes amarte a mi manera No me importa que me digan que estoy loco Déjame ser Solamente yo quiero decirte Que me dejes amarte a mi manera No me importa que me digan que estoy loco Déjame ser Quiero soñarte a mi manera No me importa que me digan que estoy loco Quiero soñarte a mi manera Que me digan que estoy loco Gracias por ver el video.